¿Qué tal? Saludos señoras y señores. 6 de la tarde, hora taurina también, en algunas temporadas es taurina, pero aquí es la hora que nosotros tenemos fijada, bueno, que nos tiene la cadena fijada para iniciar este programa que se llama Linares TV, como en el resto de las delegaciones de PTV en Andalucía, pues tienen también su correspondiente Córdoba TV, Málaga TV, Sevilla TV, Granada TV y Almería TV. Y nosotros aquí en Linares TV, lo mismo que ellos hacen para su entorno más cercano, pues nosotros nos dirigimos al nuestro para contarles cosas que pasan en Linares. Parece que es lunes, ¿verdad? Como si fuese un lunes después de un día festivo, que ayer nosotros también hicimos día festivo, aunque, bueno, pasaron cosas en Linares que se cubrieron, lógicamente, y que luego ya en tiempo de informativos conocerán ustedes y demás. Digo, parece que es viernes, pero no, esta semana va a ser más cortita, porque estamos a jueves, estamos a jueves. Y luego, un poquito más tarde, vamos a analizar lo que pasa aquí en Linares, sobre todo en el ámbito político, porque hoy es jueves y corresponde tertulia de alcaldes. Luego, más tarde, entraremos en tertulia con Juan Lillo y con Alfredo Catalán. Por si alguien no lo sabe, que me extraña, pues Juan Lillo fue alcalde del Partido Popular en su época, y también Alfredo Catalán, antes, por el Partido Socialista. Juan Lillo por el Partido Popular, Alfredo Catalán por el Partido Socialista. Y desde hace un tiempo, pues los tenemos fichados para cada dos semanas, pues hablar de todo lo que ocurre. Hablaremos hoy, porque claro, hay que conocer también la opinión de Juan Lillo y de Alfredo Catalán, Alfredo Catalán que es sanchista, sanchista reconocido, porque si ustedes no se acuerdan, cuando se celebraron aquellas primarias hace muchos años del Partido Socialista, Pedro Sánchez vino aquí a hacer campaña, al Pósito, hay una imagen en el Pósito, donde, bueno, pues muchos de los que ahora están entregados a él, no estaban, no estaban porque eran de Susana, eran de Susana Díaz. Alfredo Catalán sí estaba, en la foto, ahí estaba el primero. Y, bueno, que esto no tiene nada que ver, que hablaremos, lógicamente, del asunto Pedro Sánchez, de los cinco días de reflexión y de su vuelta al panorama político. Eso será más tarde. ¿Por qué les decía, estamos a jueves? Bueno, pues se va acercando el día, cada vez más, a ver, y acaban pasando las horas, del tradicional, esperado, ansiado encuentro de los rocieros de Linares con la Blanca Paloma. Dirán, bueno, queda tiempo, bueno, queda tiempo, queda tiempo, relativamente queda tiempo, para que ellos inicien el camino hacia la aldea del Rocío, sí, pero para que, por ejemplo, se pregone, se pregone a la Virgen del Rocío desde Linares, para eso queda muy poquito tiempo, porque será el próximo sábado. Para que comience el triduo, en honor a Nuestra Señora del Rocío, pues queda, fíjese, si queda poco, mañana empieza el triduo, en su sede canónica, que es la parroquia de Santa Bárbara. Bueno, pues la hermandad del Rocío, desde hace un tiempo, está en manos de una junta gestora, que preside el párroco y director espiritual, don Jesús Díez del Corral, y tuyo vicepresidente es Juan Vicente Marín, en adelante Juanvi, que hoy está aquí con nosotros, ya con ese gusanillo ahí, con ese cosquilleo en el estómago, porque se van acercando los días claves. Juanvi, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Me ha leído mucho de verte, rociero. Igualmente. Hay ganas, ¿no? Muchísimas. El año se hace muy largo, ¿no? El año se está haciendo largo, pero con ilusión, y vamos a llegar ahí, estamos ya deseando de estar allí ante la Blanca Paloma. Pues estáis ya en Capilla, ¿eh? Ya estamos a 100%. Estáis en Capilla, la carreta ya está preparada, porque el domingo veremos la carreta por las calles de Linares, en esa tradicional despedida a la patrona, que esto es un clásico, y eso hay que cumplirlo también, ¿no? Eso hay que cumplirlo, hay que ir a despedirse de ella. Y encomendarse también, ¿no? Y encomendarse a que tengamos un camino, un muy buen camino, la alegría, de cante, y que ella no ampare, que es lo importante, que nuestro patrón nos tiene que cuidar, como Linares. Sin duda. Por orden cronológico, a ver, en Linares hay mucha devoción por la origen del Rocío, bueno, basta ver, pues que no solamente son vecinos del barrio de Santa Vara, a ver muchísimo menos, sino que es gente de todo Linares, y eso lo sabes tú mejor que yo, pues dice, bueno, la Virgen del Rocío, pues no voy a la aldea hoy, pero sí me acerco a verla a Santa Bárbara, porque allí tiene también su casa. Mañana empieza el trigo, ¿no? Mañana comenzamos el trigo a las 7 de la tarde, el sábado a las 7 de la tarde, 8 y media nuestro perrón, y el domingo hacemos la salida hacia el santuario de la Virgen del Linares a las 11 y media de la mañana, desde Santa Bárbara, y mantendremos un recorrido donde también haremos una parada en la iglesia de San Agustín, a las 12 de la mañana, para rezar el ángel, allí con la iglesia, con la hermana. Esto no se había hecho hasta ahora, ¿no? Esto no se había hecho, ¿no? Esto no se había hecho. O sea, el ángel hubo allí en Santa... Es la primera vez. ¿Por qué San Agustín, Jambi? ¿Es un guiño al párroco o no? Bueno, también hay afinidad con las hermandades que hay allí, y normalmente lo que se suele hacer es saludar a las entidades del ayuntamiento, pero por motivos de las obras que tenemos en la calle Baños, el recorrido no era factible. Entonces decidimos pasar por allí, hacer este recorrido nuevo, y pasar, pues bueno, hay que rezar el ángel, sí o sí, los rocieros a las 12 siempre estamos rezando, a las 12 de la mañana rezamos nuestros ángelos, y a las 12 de la noche la salve a la Virgen, pues qué mejor sitio que en una parroquia, donde están nuestros hermanos, nuestros amigos, el párroco que es en común, desde Santa Bárbara con el de San Agustín, don Jesús, y bueno, pues ha sido la idea de hacerlo. Y muy rociero, don Jesús. Rociero, muy romero, muy de la Virgen. Sí, sí. Bueno, ha sido pregonero de gloria. Es muy mariano, así es que Jesús, bueno, Jesús, don Jesús, pero bueno, cuando viene aquí yo le digo, te voy a seguir tuteando, porque fuera de cámara lo hacemos, y dicen, por supuesto, pero bueno, don Jesús con todo el cariño, Mariano, Romero, Rociero, es que lo digo con todas las hermandades que tienen, y lo voy a decir así, la suerte de tenerlo como capellán, conciliario, director espiritual, llámenlo como quieras. Es una suerte, ¿eh? Sí. O va a tocar la lotería, ¿eh? No va a tocar la lotería y el premio gordo. Sí, la verdad que... Y va a estar con vosotros también, ¿no? Haciendo el camino, ¿no? Sí, hacéis camino con nosotros, luego durante el camino, nosotros luego en Almonte empezamos el jueves a andar, llegamos a nuestra pernocta, y allí sobre las 11 de la noche tenemos calculado, hacer también una misa de campaña, que se dice, donde la presidirá, claro, evidentemente, porque viene haciendo nosotros el camino. Donde llevar un cura en el camino acarrea eso, ¿no? Bueno, y toca la guitarra. ¿También? Sí, sí, sí. Es para llevárselo a la casa, ¿eh? Hay que llevárselo. Es para llevárselo a la casa, vamos, vamos, vamos. Pero claro, yo se lo comentaba, antes de pronunciar el pregón que estuvo aquí, si no recuerdas, yo le decía a Jesús, pero vas ahí a la Virgen de la Cabeza, en la fiesta de la Virgen de Lidanejo, a la fiesta del voto, por supuesto, que va a estar también, vas ahí al rocío. Entonces, dice, claro, pero además se van a cumplir, bueno, pues el calendario religioso hay que cumplirlo, evidentemente, porque claro, teniendo un cura ahí en la casa, por ejemplo, pues hay que hacerlo todo. Hay que hacerlo, sí, sí. Hora del ángel, la salve tal, por la noche, etcétera, etcétera. Eso es sagrado. Eso es sagrado. Aparte que en otras ocasiones, que es por motivo de que lleva tantas parroquias y tal, no ha podido asistir, eso se ha cumplido. Bueno, los rocilleros nos gusta ir a pasarlo bien, pero también nos gusta cumplir con nuestra parte litúrgica, de nuestros rezos, nuestras encomendaciones a la Virgen. Claro, pasarlo bien, porque es que es una fiesta, es que es una fiesta, es que allí no se va de luto, allí no se va de luto, es que estamos en tiempos de gloria. Entonces, bueno, la pasión ya quedó atrás y aquí hay que celebrarlo. Pero claro, no está reñido, y yo lo he defendido muchas veces eso, no está reñida la fiesta, con el sentimiento, la devoción que cada persona puede sentir, en este caso por la Virgen del Rocío, pero por cualquier Virgen o por cualquier Cristo, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Además, el Rocío tiene, que la gente ve mucho la fiesta y tal, pero luego tiene muchas cosas particulares, tiene el rezo de Santo Rosario antes de que salga la Virgen, tenemos la misa de Pentecostés, en la presentación ante la Virgen el viernes, cuando llegamos allí aproximadamente a las seis de la tarde, rezamos otra vez nuestra salve, es decir, que no es todo fiesta, que se va a rezar, ya estás con la Virgen y a acompañarla. Normalmente todos los rocieros, por la mañana nada más levantarse, lo que hacen es ir a ver a la Virgen, y luego ya vuelven a la casa, y bueno, depende de la hora por lo que pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Un aperitivo, una cervecita, un vino... Claro, es un día lo que la tiene más cerquita, claro, la Virgen la tiene, claro, es cruzarte. Vosotros estáis bien situados, ¿verdad? No estáis muy lejos, muy lejos del Santo Rosario. Aquello no es muy grande, bueno, no es muy grande según se mire, ¿no? Pero que un paseíto sí hay, ¿no? Para ir a ver la visión de vuestra casa, si... Es cerquita, de la casa que tiene este año Linares, estará unos siete minutos aproximadamente andando, es decir, que está casi muy cerca de Real, y casi muy cerca de la ermita. Entonces, bueno, pues te levantas por la mañana, y vas y la ves, ya le echas tú sus palabras, sus rezos, y te vuelves a tu casa, y ya seguir disfrutando de la hermandad y de la convivencia. Claro, dejarte ver que te he hecho un ojico, ¿no? Que digas, aquí estoy. Aquí estoy, acuérdate de mí. Y con la reta isla, supongo, de peticiones que llevaréis también cada uno, ¿no? Porque ya que vais, oye, pídele a la Virgen de Rocío, oye, pídele a la Virgen de Rocío, saca a Rocío de Linares, que va a estar con la Blanca Paloma en su día, llevará una lista a que no veas, ¿no? Sí, y como cuando saben que va, acuérdate, pídele, ponme una vela. Digo, esa mujer está saturada hoy. Y a la Virgen de Linarejo, pues lógicamente también se le va a pedir, porque retrocedemos y nos vamos a ese particular camino desde Santa Bárbara, haciendo parada en San Agustín para el rezo del Ángelus, y luego, bueno, pues van a ser recibidos por la cofradía. Antes de ayer, si recuerdan, estuvo aquí Alicia, que es la hermana mayor de la cofradía de la Virgen de Lina de Jó, y lógicamente estaba al tanto, evidentemente estaba al tanto, y dice, hombre, por supuesto van a ser recibidos como merecen, ¿no? Y luego la función principal, que acaba el triduo con ella, se va a hacer allí en el santuario, la misa, que pueden ir ustedes, como van al santuario muchas veces mañana, o sea, el domingo pueden ir perfectamente también, ¿no? Pueden ir, está todo el mundo invitado, todo Linares está invitado, tanto a acompañarnos a la misa, como a acompañarnos al traslado hacia la Virgen de Linarejo, hacia la ermita, pueden ir acompañándonos, pues se pueden vestir de romero, y serán bienvenidos, hombre, por supuesto, todo el rociero que se quiera acercar a la hermandad, la tiene abierta para ellos. Y luego la misa va a ser una misa muy particular, porque va a ser una misa rociera, aunque estemos ante nuestra Virgen de Linarejo, pero vamos a llevar nuestro tamborín, llevamos nuestro coro rociero, y se va a plantear, pues, bueno, pues como las misas que hacemos en el rociero, cuando nos toca brindar en octubre. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues antes de todo eso, hay un pregón, el pregón rociero, y hablando del tamborín, Alberto Trujillo va a ser quien tenga el honor de pregonar a la Virgen de Rocío en Linares, y luego de tocar el tamborín el día siguiente también, por supuesto, y cuando hagan el camino se va a hartar, se va a hartar, ¿no? ¿Cómo está el pregonero? El pregonero, pues, lleva desde el domingo que le comenté, y ya tiene su pregón terminado. Ya está terminado ahí. Ansioso de llenarnos de rocío, ¿no? Porque los pregoneros, lo bueno es que nos llenen de rocío, que salgamos allí, si tenemos ilusión, por una poquita más aún. Claro, y Alberto, lo que él transmita el sábado, ocho y media, capilla del hospital de los marqueses, entrada libre, hasta que aquello se llene, digo, lo que él transmita no se lo ha contado nadie, eso lo ha vivido en primera persona durante muchos años, ¿no? Alberto tiene muy buen rociero, lleva muchísimos años llenando de rocío, momentos muy bonitos, porque los tamborileros son los primeros que van delante de la hermandad, delante de sin pecado, y claro, pues, es el primero que ve a la Virgen. Sí. Cuando estamos en las Pernostas y se toca la diana, es el que nos levanta. Bueno, bueno, entonces tiene una experiencia que nos puede contar, creo, muy bonita, que nadie las ve, excepto él. Sí, sí, sí. Porque, claro, tú estás durmiendo y escuchas el tamborí, el flautí, y te suena muy bonito, pero, bueno, él se ha levantado, se ha comprometido y está... Y creo que va a dar un pregón, yo confío mucho en él y sé que va a dar un pregón muy bonito y con mucha vivencia y vamos a disfrutar, se va a disfrutar bastante. No, sin duda. Por eso le decía yo, digo, dirán, bueno, queda mucho, no, ¿qué va a quedar? ¿Qué va a quedar? Si mañana empieza el tridu ya, el sábado el pregón, el domingo hacen el camino por Linares para despedirse de la patrona, etcétera, etcétera, y luego ya, pues, última, una serie de detalles para preparar el camino, el camino, el rocío, que lo hacéis desde Almonte, eso será el jueves, ya es la quedada, digamos, El jueves, se queda en Almonte, El jueves, jueves día 16, digo bien. 16. El jueves día 16, quedamos en Almonte, antes de las 12 de la mañana tenemos que tener ya el sin pecado en su carreta, como hemos comentado, se le reza a su ángel a las 12 y a partir de ahí empezaríamos ya lo que sería el camino, que hacemos comida en el pocito, que es el punto de partida, a las 5 de la tarde empezamos a andar hacia la iglesia de la Asunción, que es la iglesia que hay en Almonte, donde allí nos recibe la hermandad matriz, se le reza una salve y salimos ya del pueblo de Almonte hacia meternos en el camino de los telajales, que es nuestro camino hacia la Virgen para llegar a Almonte. Pues los pinos no los toquéis vosotros, si hay una zona del Pina que es donde hacemos la pernocta y ahí hay una zona de pino, lo que nosotros no pasamos es por la raya real, saliendo desde Almonte no encontráis con la cantidad. Nosotros pasamos lo que es la zona cuando vas por la carretera, por los pinitos, hacia allí, es así. La zona de la parte de la raya real lo hacen los caminos de todos los que vienen de Sevilla, por la parte de Sevilla. Entonces esa gente es la que entra por allí. ¿Y los bautizos donde lo hacéis, donde lo hacéis, Jomín? Los bautizos lo hacemos en un riachulito que le llaman el charco de las mujeres y allí se hace el viernes sobre las doce, doce y media, que tenemos que el paso por allí, pues allí bautizamos a todos los nuevos rocieros, que la verdad es que este año hay bastante y con mucha ilusión, con mucha ilusión y con ganas de que llegue ya el rocío y ya están preguntando, ayer mismo, que tuvimos una convivencia porque tuvimos nuestra reunión de camino, que se hace una reunión con todos los romeros que van ahí hacia el camino con la hermandad, pues informales de horas, precios, todo. Y ya la gente está deseosa, oye, que vamos a ir a poner de nombre y cómo, no, los nombres se ponen. Ah, se ponen un nombre. Sí, se ponen un nombre. ¿sí? Pero no lo elige el bautizado o bautizada donde lo elige. Lo elige su padrino. Ah, qué bien. Su padrino. Y el padrino tiene que tener una antigüedad, digamos, ¿no? Hombre, debe de haber hecho el camino un año anterior a él. Vale. Hay padrino que a lo mejor hay muchos hermanos que llevan 30 caminos, 40 caminos. Sí, a lo mejor suele ser muy de padre a hijo, ¿no? De padre a hijo. O de madre a hija. Sí, o amistades, que tenga mucha amistad o que a él le caiga muy bien, su fila, oye, si quieres ser mi padrino, pues sí, yo soy tu padrino. ¿Y qué nombres se suelen poner? O sea, nombres comunes, ¿no? No, son específicos. Hay gente, por ejemplo, que le relaciona el nombre con la hermandad de pasión que tiene. ¿Tú cuál tienes? Yo tengo el flamenco rociero. El flamenco rociero, ahora ya está. Me tocó como que el presidente de la gestora flamenco rociero. El flamenco rociero. Me tocó un hombre y como estaba otro día tocando la guitarra, pues entonces me dijo, pues tú eres el flamenco rociero y no te calles. Ah, pues ya está. Y nosotizaron así. Se quedó así, ah, qué bien. Sí, pero bueno, también va con las vivencias que hayas tenido o que haya tenido en el primer camino, algo que le haya pasado, cualquier cosa, pues entonces se le va poniendo que no. ¿Y esa ceremonia cómo es? O sea, ¿el cura tiene que estar o no tiene nada que ver? Normalmente se ponen los hermanos que más años llevan de camino o el padrino, siempre con un testigo, te ponen el charco, o sea, donde está el agua y bueno, hay varios rituales, pero cada uno, el que le hayan enseñado, porque claro, en cada camino pues se hace uno, se mojan las medallas, coge agua del río, se las echa, le pone su nombre, hay otros rituales que se quitan la medalla, el padrino se quita la medalla y se la pone al que está bautizando y la suya se la pone él. Entonces dice, mi camino, empieza tu camino y se van cambiando las medallas. Ah, qué bonita. Vamos, cada uno va teniendo un... Cada padrino tiene su ritual. Qué bonito. ¿Y el agua, que es por la cabeza o...? Sí, yo la he hecho por la cabeza. Por la cabeza, claro, bautiza, bautiza. De hecho, el agua por la cabeza no la he bautizado. Ahí a la orilla del pie, del río. Tampoco va a entrar adentro entero de la persona, no va a entrar ni mucho menos. No, 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 que hace frío, pero el agua, claro, ya que lo hace en un riachuelo, en un río, pues lógicamente hay que se moje la cabeza, no tiene sentido que no se haga así, ¿no? Hay que mojar la cabeza y con agua o si, bueno, pues, a mí me bautizaron con aní, no me digas, sí, me echaron agua y dice, bueno, yo ahora aní, es decir, bueno, ya está, cada uno tiene... ¿El flamenco rociero quedó así, bautizado? Quedó bautizado y con aní. Y con aní, cuando hace de eso, hace ya tiempo, ¿no? Porque tú eres rociero de hace muchos años, ¿no? Sí, hace ya unos 15 años, así aproximadamente. ¿Y no te has perdido en camino? Con Linares llevamos tres caminos y luego, pues, bueno, hemos hecho caminos con otras hermandades, pero no continuamente. A lo mejor ha ido dos años con la hermandad de Mairena o hemos ido con Utrera, que ha sido nuestra madrina. Sí, con la madrina, ¿eh? Y hemos ido haciendo nuestros caminos así, intermitentes. Pero bueno, ya desde que empezó Linares estamos con ellos. Ya, ya. ¿Cuántos rocieros y rocieras se espera este año que hagan el camino? Independientemente de, luego, la gente que va a ver en la aldea, que será mucha más, ¿no? Bueno, complementarán toda la representación de Linares. Pero hacer el camino, ¿cuánto prevéis que pueden ir? Hacer el camino. Tenemos ahora mismo una previsión de unas 80 personas aproximadamente. Siempre hay ahí algunos rezagados, unos 8 o 10 que pueden entrar. Sí. Es cierto que se ha aumentado el doble de peregrinos. El año pasado creo que estábamos en 34, 36 y este año, pues, sobre 80 personas estamos. Linares cada vez, pues, va viendo lo que es el rocío, se va educando a la fe rociera y le está gustando. Y, claro, pues, lo bueno es que un peregrino este año, al año siguiente, lleva dos peregrinos, lleva tres peregrinos más. Ya, claro. Para la gente que no puede estar allí toda la semana en el rocío, pero sí quiere ganar a la Virgen, pues, tenemos nuestro tubo que son de 54 plazas, que lo tenemos ya completado. Ya se ha completado. Y van a estar con vosotros también. Todos los que vayan el domingo también van a estar con vosotros. Y los que están allí de Linares, que están repartidos por casas, también van a estar allí con vosotros. También están allí. Ellos tienen sus casas para dormir o para comer, pero que tienen... Sí, pero la casa del rocío de Linares va a ser el cuartel general para todos. Esa se abre las puertas cuando lleguemos del camino. El viernes, aproximadamente, doce y media, una, una y media, porque ya depende de los bautizos también, que se demoran un poquito, pero aproximadamente se abre las puertas el viernes y se cerrarán el lunes, después de ver a la Virgen, pues, a las siete o ocho de la tarde. Y puertas abiertas. Puertas abiertas para todos los hermanos, todos los que quieren ir a Linares. Los vecinos también se dejan caer. La gente del autobús, quien quiera. Linares está allí y está abierto para todo el mundo. En el rocío pasa eso. El rocío, claro, tú tienes hermandad de vecinas y, bueno, pues, es como puede pasar. Oye, qué más... déjame un poquito que se me ha pasado esto. Bueno, pues ya que pasa todo por tu botellín, hombre, bueno, vale, párate bien tú para allá. Eso es lo que se da allí, ¿no? Eso es el rocío. Tú no podías hacer una visita, no tomarte un botellín. No, 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 eso no. Como tira agua, te miras mal. Te miras mal, claro. Un refresco, un zumo. El agua para lavarse. El agua para lavarse. No, no, el agua. Ya hemos tenido bastante Semana Santa. Allí el que va, una tapita de jamón, una tapita de queso, un poquito de marisco cada uno. Y si a la hora de comer o de cenar, pues, se sienta la gente y come. Allí no hay, no es que mi casa está allí, tengo que ir a comer. No, 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 el agua para lavarse. No, no, no. El agua para lavarse de comer, te quedas. Ya que estás aquí, te quedas. Luego te vas. Porque vosotros organizáis un catering, ¿verdad? Que es el que os sirve, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, nosotros. Porque claro, si tienes que llevar allá gente que va a disfrutar del rocío y tiene que estar en la cocina, y tiene que estar preparando y sirviendo a los hermanos, tal, tal, tal. Pues, ¿por qué se pierde? Y eso se hizo así, bueno, cuando se hizo la primera vez, digamos, ya que hubo mucho volumen. Y yo creo que es la mejor opción. Sí, la verdad que es una opción muy buena porque, aparte de que se va a disfrutar, también hay muchos preparativos, sin pecado, montarles sus actas, estar pendientes, ir a la presentación, venir, ir a las misas. Entonces, no podemos, la junta gestora, primero que es pequeñita, y no podemos estar abarca a todos. Y a ver que, claro, la casa, este año son de 40 personas, la casa que tenemos de Linares, más todos los que vienen de otras casas, allí porque es nuestro punto, centro de la hermandad, no podríamos dar abasto. ¿40 personas? Si vais 80 en el camino, ¿las otras 40, dónde se quedan? En las casas estas que hemos comentado que hay... Ah, que hay sitio para... Sí, vale. Allí hay otras 5 o 6 casas de gente de Linares, o que están compartidas, que tienen... O sea, la casa de Linares tiene para 40 plazas, 40 camas, digamos, ¿no? Para 40 camas. Ajá, vale, vale, vale. Y el resto, pues eso, o tienen ellos camas, tienen casa durante todo el año, allí, y claro, pues cuando llega el rocío, pues se van a dormir a su casa, aunque luego vayan a hacer la convivencia y tal, a la casa de hermandad, pero se reparten. Ojalá en un tiempo futuro, no muy lejano, pues podamos tener una casa de hermandad grande, como tienen otras hermandades, por lo mejor nuestra madrina de Utrera, o Jaén, Castillo Locubín, que también es una hermandad de... Sí, es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Pues tienen camas, tienen un cavidad casi para 200 y pico personas. Bueno, poquito a poquito. Pero bueno. Poquito a poquito. Hay que empezar a caminar y todo se llegará. Claro, y hay que ser hermano de la hermandad y hay que involucrarse con la hermandad y luego ya se verá, bueno, pero que por el momento nadie va a dormir a raso, todo el mundo va a dormir en cama y bajo techo. Exacto. El que necesite la casa, allí va a estar. Y la gente que vaya, por ejemplo, en el autobús, que sale el domingo a las 12 y media de la mañana de aquí, llegan allí aproximadamente sobre las 6 de la tarde, bueno, pues pueden dar un paseo y a ver a la Virgen y si necesitan sentarse o echar una cabezada. Claro, porque hasta que vuelvan al día siguiente, el lunes, después de la procesión, imagino que será después de la procesión, porque tampoco se van a querer perder que la Virgen llegue a la casa de Vinares, ¿no? Eso es lo que se espera. Eso es la idea de que cuando la Virgen llegue al sin pecado, a presentarse al sin pecado, pues que esté todo en área y el autobús también, evidentemente. Eso será aproximadamente sobre las 7 de la mañana. Tampoco al monte no tiene hora. La Virgen va y viene, igual que no tiene hora de salida, no tiene hora de llegar a ningún punto. Pero lo que nos suelen decir es que sobre las 7 estamos ya preparados. Para cuando ya llegue, estar nosotros allí. Una vez que llegue, entonces el autobús volverá. Claro, pero ahí hay muchas horas. A las 11 y media tenemos que estar ya para hacer Santo Rosario. Ser de hacer Santo Rosario y de ahí hasta que salga la Virgen, pues todos los hermanos que quieran, las mandaba a preparar allí chocolate, café, pastelitos, agua, para el que quiera ir y quiera tomar algo esa noche, pues ahí está la casa. La casa está para... Porque esa noche no se duerme, ¿no? Esa noche no se duerme. No se duerme, no. O sea, dice, bueno, a las 7 y algo va a venir la Virgen Mecho. Como que no, ¿verdad? No, es que entre que sale 2 y media, 3 de la mañana, los nervios. Claro, que también quiere ir a ver cómo sale. Quiere ir a verla, claro. Claro, quiere ir a ver cómo sale. Te vuelve a la casa, coge el sinpeca, prepara el cortejo y va en busca de eso, ya tiene a las 7 de la mañana. Además que esa noche no es para dormir. Esa noche es para estar con ella y acompañarla y pedirle todo lo que haya que pedirle y rezarle. Para la hermandad, para las familiares y, hombre, pues nuestro Linares, que es el nombre que llevamos a gala. No, desde luego, la 125. ¡Hombre! Ya hay 127, ¿no? ¿Cuántas hay? 127, sí. Hubo dos más, ¿no? Pero bueno, aquello fue un acontecimiento cuando ya se nombró como hermandad filial a la del Rocío de Linares. Bueno, aquello fue la 125. Además, un número que no se va a olvidar nunca. Es que fue 125 y fue en el 25 aniversario de la hermandad. Exactamente. Entonces coincidieron los números... Tanto tiempo esperando y al final, porque yo me acuerdo con los anteriores hermanos y demás, yo decía, bueno, ¿y cuándo? Y yo decía, cuando la Virgen quiera. Sí, sí, siempre. Digo, bueno, ¿será la cofradía matriz? No, no. No, la cofradía matriz no. ¿Cuándo la Virgen quiera? Digo, pues ya está, cuando la Virgen quiera. Cuando la Virgen quiera. Y la Virgen quiso que, bueno, pues que fuese en una fecha relonda también, ¿no? Pues coincidiendo el 25 aniversario con el 125, que es el número que tiene ya escrito ahí en el libro de honor de la cofradía matriz, ¿no? Donde están las filiales y demás. Que es relativamente joven la hermandad de Linares. Bueno, pues hay 124 anteriores también, ¿no? Que tienen mucha tradición. Pues aquí de la provincia, Castillo de Lucubín es una fuerte. A de Jaén es fuerte también. A de Jaén es fuerte. Son hermandades que llevan mucho tiempo y llevan un muy buen caminar. Durante muchos años. Entonces, pues eso se ve allí, en la aldea. Y todo se repercute. Y de ahí vienen, de ahí. Ellos vienen, ellos conceden el título de filial a cuando ven que una hermandad funciona. Que está ahí, que está con la Virgen, que está en su acto. Que cumplen todos los requisitos que te piden. Porque ellos son muy estrictos. Y que te van a seguir pidiendo, ¿no, Jambi? Ahora más. O sea, no es que dices, bueno, ya, venga, uf, ya somos hermandad. Ancha es Castilla y aquí haces... No, no, o sea, la matriz está muy pendiente. De que, bueno, pues, ya que sois hermandad, que hagáis ejercicio de hermandad también, ¿no? Exacto. A la primera de cambio se os llama la atención. Esto supongo que será un aviso, dos avisos y lo mismo que has venido, te vas. Sí, sí, te llaman, te ponen al orden y te leen la cartilla. Oye, pásame un informe de la hermandad y dime actualmente cómo se encuentra y el número de hermanos. Y si es cierto que siempre tiene su mano extendida en estos momentos que nosotros escogimos la hermandad, pues, bueno, diferente. Yo lo primero que hicieron fue extendernos la mano. Bueno, aquí está la matriz, lo que necesitéis, estamos para ayudaros en cualquier sector jurídico, de culto, asesoramiento, para cualquier cosa que tengáis que hacer de... Bueno, esto es un mero trámite, digamos, hasta que luego ya se conforme de nuevo una junta oficial, ¿no? Con un hermano mayor, etcétera, etcétera. Bueno, con un presidente en este caso, ¿no? Porque las hermandades del Rocío son presidentes, ¿no? Las hermandades del Rocío son presidentes y hay algunas que tienen por tradición convocar un hermano mayor de Romería. Ajá, vale. Entonces, solo sería hermano mayor para ese año. Vale. En nuestro caso no se ha venido haciendo ningún año, entonces sería presidente. Un presidente. ¿Y eso cuando puede ser, más o menos, Juan Víguez, ya que... Pues... ¿Puede que habrá elecciones o...? Claro, la verdad que eso, como aún hay todavía algunas cositas que tenemos que perfilar bien para que no haya... Para que no pueda suceder lo mismo. Sí. Entonces, estamos pendientes. Una vez que se queden hechas, pues yo supongo que don Jesús convocará elecciones y preparará a ver qué hermano quiere presentarse y, bueno, pues cualquier otra hermandad. Vale, porque la matriz con eso, quiero decir, está ahí en este... O sea, ahora mismo existe ese modelo de gestión, pero supongo que estará acostumbrada también la matriz, ¿no? A que la otra hermandad haya pasado por cualquier circunstancia, que tampoco vamos a entrar en detalle, pero por cualquier circunstancia también se haya visto obligado a que sea una gestora quien la lleve, ¿no? Ellos no en ningún momento no han puesto ninguna pega referente a eso. Ellos lo que sí nos exigen es que la hermandad esté ahí, que cumpla y que, cómo no, pues que el nombre de Rocío lo lleve en gala, ¿no? Y, sobre todo, que sea... que tenga una imagen muy bonita de lo que es. Lo que no quiere es que se tropee en ningún momento la imagen de la Virgen, que es viviente. Y eso no está pasando, ni mucho menos, claro. No, hombre, eso no está pasando ni pasará. Y eso es lo único que nos exigen ellos. La estructura que tengamos ahora mismo, mientras que funcione, les da igual. Si es cierto que les gusta, pues que no haya una gestora, porque parece que es que el nombre de gestora suena muy fuerte, pero que no, que es una gestora, bueno, es una junta que se trabaja... Claro, frente de la gestora estáis, vamos, que no ha venido una gestora externa a auditar y estamos nosotros aquí ahora, y entonces, ¿quiénes son? No, es que los que estáis en la junta gestora sois hermanos de la hermandad de hace muchísimo tiempo. Entonces, claro, son los mismos, se llame presidente o en este caso vicepresidente de la junta gestora. Porque tú tienes todas las papeletas para ser el próximo presidente, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, me apuntan bastante. Hombre, digo yo, siendo vicepresidente de una junta gestora, cuando ya se oficialice esa nueva junta directiva... Sí, ahí, vamos, de hecho yo no tenía los cursos hechos para ser presidente o hermano mayor, que nos pide la diócesis. Y ha tenido que hacerlo. Y don Jesús en septiembre, pues... Te avisó ya, ¿no? No, ya me mandó la inscripción, ¿no? Fírmala. Sí, 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 porque pensaría igual, don Jesús, con más criterio, diría, Juanvi, yo creo que vas a ser tú. Sí, ya lo sabía. Bueno, te tienen que votar los hermanos, ¿no? Bueno, me tienen que votar los hermanos. Eso, y luego lo mismo hay más candidaturas. O lo mismo hay más candidaturas y... Está la democracia también dentro de las demandades, por supuesto. Hombre, y que el día que salgan, pues que está expuesto, que eso se saca y tienen que presentar sus candidaturas. Quien quiera presentarla y ahí estará sin ningún problema. Y luego los hermanos, pues evidentemente con su derecho al voto, votará y saldrá el que más votos tenga como cualquier otra... Como tiene que ser. Y sea quien sea, pues yo seguro estoy que la hermandad seguirá para adelante y funcionará al cien por cien. Como tiene que ser. Ya es curiosidad. La carreta está para allá, ¿no? La carreta queda todavía ahí un poquillo. Queda todavía un pellizquillo. Es que la carreta se ha llevado, ¿eh? La carreta, ahí, bueno, se han hecho muchas cosas por la carreta, ¿no? Y hasta que finalmente llegó la carreta y todo, porque era un desembolso importante, lógicamente, para la hermandad, ¿no? Esa era un esfuerzo grande, grande. Fue un esfuerzo bastante grande que se tuvo que hacer en su momento. Porque, claro, es que una carreta es que lleva una estructura de hierro, la madera, todo lo que conlleva, ¿no? Claro. Y si eres hermandad tienes que ir con tu carreta, si no... Hombre, sin pecado no, lo va a llevar siendo hermandad. Ahí decir, no, ni mucho menos. Hay que ir con una carreta y hay que presentarse como todas las hermandades, porque Linares va a ser menos, ¿no? Y es muy bonita, la carreta de Linares. La carreta es muy bonita y se está preparando hoy y, bueno, pues, poquito a poco se irá actualizando la carreta y se irá haciendo, pues, adaptándose cada vez a que vaya creciendo y que vaya siendo... Que vale, vaya a ser la carreta. Bueno, a ver ya los diseñadores y esta gente... No, me digas, sí, está sujeta a cambio y a... Sí, claro, hombre, hay que hacerle cosillas. Ah, qué bien. El domingo la vamos a ver ya, la carreta. Ya les decía yo, precisamente cuando hablábamos con Alicia, con la hermandad de la Virgen de Linaresjo, les anunciaba que, bueno, que vamos a estar este año igualmente con la hermandad del Rocío de Linares este domingo, que es cuando ellos, pues, digamos que oficialmente ya empiezan el camino con ese recorrido urbano hasta llegar al santuario de la patrona y todo eso luego formará parte de un especial que va a hacer PTV a nivel andaluz con las cinco delegaciones y todas las hermandades. Claro, aquí nosotros Linares, pues, tenemos la de Linares, evidentemente. En Sevilla, pues, tendrán otro radio más de acción con Sevilla Capital, Triana, tal, 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 y luego las que hay en los pueblos de alrededor. Bueno, que todo eso va a ser un reportaje amplio. Y luego también los compañeros de PTV, pues, recibirán a los rocieros de Linares cuando lleguen a la aldea de Almonte. Eso se va a emitir a nivel andaluz y lo van a ver ustedes, por supuesto. Pues, que caramba, nosotros vamos a aportar también y vamos a hacer ese camino urbano el domingo y si quieren ustedes venir, les acompañan y nos acompañan, perfecto, perfecto. Pues, la calle es de todos y si hay un acontecimiento así que veamos sin pecado por la calle, una carreta, un grupo de rocieros que sabemos que dentro de unos días van a estar en el rocío, etcétera, etcétera, eso es muy bonito y el domingo no hay muchas cosas que hacer, entonces, pues, hay que unirse. Hay que acompañar al rocío y a Linares. Claro, claro, ¿y dónde vamos? Pues, camino en el santuario de la Virgen de Linaresjo y allí, pues, ¿no?, pues, también echaremos un ratico allí con la Virgen y todas esas cosas. Y un momento bueno porque, si es cierto que todo el mundo no se puede desplazar al rocío, pues, problemas económicos o problemas de salud, pues, nosotros traemos un poquito de rocío a Linares y que vean la vivencia y cómo se hace una misa rociera y estás con nosotros. Luego, después de la misa, tendremos también una convivencia allí en lo que es la tómbola. Sí, allí en el atrio del santuario. En el atrio, exacto. Allí, pues, estarán los caballistas que vienen acompañándonos, la carreta, todos los rocieros. Allí ha hecho un bicute, un botellín. Pues, ha hecho un bicute, un botellín, que es la hora adecuada. Claro, porque tiene que ser. Sí, sí, sí. Y, bueno, pues, vivencia, se cantarán, siempre hay gente que canta, o llevan una guitarra, o llevan tal. Vosotros lleváis, dentro del grupo de rocieros que hace el camino hay gente que le pega muy bien. Sí. Además, de hecho, ayer, como te he comentado, ayer estuvimos con la convivencia que hicimos de haber hecho la reunión del camino y estuvieron cantando tres o cuatro horas. Tres o cuatro horas estuvimos allí cantando, ya preparándonos para el rocío. Claro, claro. O sea, la reunión duró lo que tuvo que durar, hasta que ya cada uno sabía qué es lo que tiene que hacer, compromisos que hay que cumplir, requisitos, tal, tal, y luego ya, pues, lo que venga después, ¿no? Y luego ya después vino lo que vino, un biscúte, otro, una comida y al final, pues, terminamos todos cantando, bailando. Caray. ¿Quién sabe bailar? Todo el mundo aporta algo. Sí. Al camino. Sí, sí. Todo el mundo aporta. El que, a lo mejor, no sabe cantar ni bailar, pues, hace parma. Y el que no, pues, el que está pendiente de que no nos falte el refresco, de que no nos falte... Sí, sí. Juanmi, pernoztac, ¿cómo pernoztac? Porque, claro, hay coches de apoyo también, ¿no?, que van en el camino, ¿no?, desde Almonte hasta la aldea. Pero, ¿lo que es pernoztac, pernoztac, tienda de campaña, saco de dormir, cómo...? Tienda de campaña. Nosotros llevamos de apoyo dos jardineras, de 20 personas. Ah, vale. Vale. Y ahí, pues, bueno, pues, el que necesita un descanso, necesita algo, se va subiendo. Hay gente que dice, pues, yo no puedo caminar. Pues, entonces, van en su jardinera. Y esa va tirada por un vehículo motor, ¿no? Esa va tirada por un vehículo motor. Luego llevamos dos coches de apoyo y uno de los coches lleva la famosa hamburguesería que le dicen en el Hermandad, que es un remorque cuadrado. Y ahí es donde llevamos, pues, bueno, las sillas, las mesas y todas las tiendas de campaña, saco de dormir y ropa de la gente. Vale, vale, vale. Esa es la infraestructura que llevamos de camino. Cuando llegamos a la pernocta, a los pinaras estos de los niños que le llaman, cuando llegamos ya a la pernocta, pues, bueno, cada rociero coge su macuto y monta su tienda de campaña. Entonces, el campamento se monta a partir del sin pegado y de la carreta. La carreta sería el punto central del campamento y alrededor de todo lo que es la carreta. Y se van poniendo tanto las jardineras como las tiendas de campaña, algunas carpas que llevamos también para cubrirnos del sol y si tuviéramos la mala suerte de que no lloviese. ¿Qué dice el tiempo? Para esa fecha no se sabe todavía con seguridad. No se sabe con seguridad, pero yo miré y nos aproximará normalmente unos 29 grados, 30 de previsión. Y de lluvia ni nada, no aparecerá nada más. Mejor, mejor. La lluvia no. Mejor. Y se monta nuestro campamento, pues, ya te digo, en relación a nuestra carreta, para protegerla y estar con ella. Que, hombre, también hay que pensar que qué más bonito que despertar en unos pinares de allí de Doñana y que abras tu tienda de campaña y veas tú sin pecado en esa zona. Claro, ¿hacéis una noche? Hacemos una noche. Hacéis una noche. Del jueves al viernes. Salí el jueves y luego ya el viernes ya estáis allí, claro, en la casa. ¿Cuánto me hubiese gustado a mí enseñarles a ustedes el cartel Rocío Linares 2024 que es que se presenta el sábado? Entonces, hay un cartel oficial, Rocío 2024, que está en redes y todo eso, pero ese es el oficial del Rocío. Pero el de Linares, pues, todo el año también es un acontecimiento verlo. ¿Tú ya lo has visto? Yo ya he tenido la suerte de verlo. ¿Quién lo ha hecho? Lo ha hecho Anaín. Ajá. Anaín, es una muchacha que estudió Bellas Artes y terminó hace dos años. Amiga mía y su familia también. Yo también tengo la amistad con toda la familia. Y bueno, este año, pues, es cierto que queríamos gente nueva para todo. Y darle la oportunidad también, bueno, primero a artistas de Linares, que es muy importante fomentarlo. Porque es un cartel que no se va a ver Linares solamente. Sí, claro. Que se va a ver. La difusión va a ser muy grande, claro. En todos los rocieros. Y bueno, lo primero que teníamos era eso. Que fue ese gente de Linares, inclusive para el peregonero también. Y bueno, pues, que tuviese esa ilusión de ser nuevo, ¿no? Y el cartel va a gustar mucho. Muchísimo. Bueno, se descubrirá el sábado. El sábado allí, cuando entren a la capilla, estará cubierto. Y claro, esto es algo muy simbólico y muy tradicional. Hay que descubrir el cartel, para acá o para allá, como sea, me da igual. Y entonces ya ahí es donde ella dice, ahora sí. Ahora sí. Ya está pregonada la Virgen. Ya está el cartel aquí. Ahora ya sí. Ahora ya está. Empieza esto. Ahora empieza esto. Por eso, bueno, pues, tienen el acto del pregón 8 y media en la capilla del Hospital de los Marqueses. Tienen la posibilidad de acompañar a la hermandad en ese camino urbano. Desde Santa Bárbara, 11 y media, hasta San Agustín. Se reza el ángelus. Y después, camino del santuario de la Virgen del Inarejo, de la patrona. Tienen opción de asistir a la misa rociera. O sea, que el domingo lo tienen echado ya, vamos. Tenemos el fin de semana planificado. El domingo lo tienen echado, por supuesto. Para todo el que quiera ser Rocío. Claro, claro, claro. Y luego ya, el domingo, pues ya los dejamos allí en el atrio y demás y nos vamos al fútbol. Que hay fútbol. Que se la juega Linares con el Atlético de Madrid. Ven ustedes, ahí, hombre, todo el mundo sabe mi condición de colchonero. Pero ahí no hay tutía. O sea, ahí, no me tampoco quiero que lo goleen. Pero con que le metan uno, me sobra. Al Atlético de Madrid, pero que no se lleve el partido del Atlético de Madrid. Y no renuncio, ni muchísimo menos, a mis colores y a mis sentimientos. Pero esto es como todo. A mí la sangre, y a mí el Atlético de Madrid, ni el Linares me dan de comer. Pero sí me mueve mucho más el Linares que el Atlético de Madrid. Entonces, hay que ir al fútbol también, ¿eh? O sea, que la jornada está completísima. El domingo está la jornada completa, completa. El domingo está completo. Comen en el atrio con nosotros. Disfrútalo un poquito del rocío y de los cantos que haya. Y lo tienen muy cerquita. Hombre, si te meten por la vía. Si te meten por la vía, bajan en el parquecito y se meten en la vía. Y ya tenemos allí. Y ya están en el fútbol. Si la demanda la va cuadrada precisamente para eso, claro. Para eso. Y el fútbol se puso a las 8 de la tarde por lo mismo. Me dicen, no, la vas a poner a las 5, una era habitual. O a las 12 de la mañana, no, me parte, me parte. Y ya se habló con quien se tuvo que hablar. Esa es la fuerza de la demanda. Se tuvo que hablar con quien se tuvo que hablar hace muchísimo tiempo. Cuando ya se supieron los calendarios y demás y los horarios, dijeron, a esta hora, 8 de la tarde, porque es el primer partido de Liga, de Liga, este año, que se juega a las 8 de la tarde un domingo. Un domingo. Y ha coincidido que sea así. Pues Rociero, ¿algo más que quiera decir? Pues lo que he comentado, que todo el que quiera acompañar a la hermana de Rocío y que se quiera acercar a ella, pues que vamos a estar en estos días que le hemos dicho, que vengan al pregón, que arropen a nuestro pregonero, que seguro que el que esté dudoso en venir o no, que venga, que se lo va a pasar muy bien, se va a llenar de Rocío, se va a disfrutar mucho. Y el domingo, bueno, el domingo se va a vivir una experiencia muy bonita. Para el que no la haya vivido, para el que la haya vivido, pues serán experiencias nuevas que siempre gustan. Porque, claro, disfrutan mucho de ella el Rocío, pero cuando vas con alguien nuevo, disfrutan más. Sí, ¿verdad? Porque no está como se va empapando de lo que... Se va empapando, te va preguntando y cuando vuelven no paran de hablar de Rocío, del Rocío, del Rocío. Y la verdad que una satisfacción muy bonita. Sí, sí. ¿A ti quién te metió eso en vena directamente? Pues a mí fue por amor. Ah, fue por amor. Sí, yo... Mi mujer se llama Rocío y ella roció desde pequeñita. Ya, ya, ya. Empezamos de novio, pues un día me llevo allí de sorpresa, yo no sabía dónde iba. Y cuando yo vi aquello dije, bueno, ¿dónde me has traído? Esto es el paraíso. No hay cosa más bonita, ¿no? Que el Rocío. ¿Pero te llevó un día de remedía? O sea, un año de remedía. No, me llevo un día a ver a la Virgen. Vale, vale, vale. Me llevo un día a ver a la Virgen. Ah, qué bien. Y desde ese momento, pues bueno, empezamos a crecer en el Rocío y disfrutando y haciéndolo rociando y aprendiendo del Rocío. Porque todos los años, como te he comentado, se aprende algo del Rocío. Y ahí vino todo. Y hoy día, pues tengo en la casa, tengo tres Rocíos, la Virgen, mi mujer y mi niña chiquitita. Ya le faltó a tu mujer, hace años decirte, algún día serás presidente de la hermandad del Rocío de Linares. Te lo digo yo. No sé si lo... Y lo hubiese cuadrado, ¿eh? Lo hubiese ya abordado, ¿eh? Pero yo sí se lo digo a ella. Digo, tú eras la culpable de esto. Sí, sí, sí. Y hijos, ¿tienes cuántos? Tengo dos. Tengo dos. ¿Hacéis el camino también? Sí, claro. Con vosotros, claro, por supuesto. Gonzalo empezó a andar en el Rosario del domingo al lunes. Ah, te has visto que tú. Sí, ahí empezó a andar. Gonzalo tenía un añito y ya iba dando sus pies, pero... Y bueno, mi amigo Pablo Gutiérrez se tiró todo el camino con él en brazos. Hizo casi el camino entero con él. Claro, ¿eh? Qué amigo más bueno, ¿eh? Sí, es amigo. Qué amigo más bueno. Qué amigo más bueno. Vamos, vamos... Tu hijo lo dirá Tito, seguramente, ¿no? Cuando lo vea dice, mira, pavo. Sí, yo creo que el cariño que tiene es mutuo. Y están bautizados ya también ellos en el Rocío, ¿verdad? Están ellos bautizados. Ese mismo año se bautizaron. Bueno, fue el primer año del camino de Linares y el primer año de mi hijo, que hizo su primer camino. Anda. Y allí en el Rosario empezó a andar. Estaba Pablo, bueno, estábamos todos alrededor, porque eso fue un acontecimiento grandísimo. Y allí le dieron dos velas, ¿qué anda, qué anda, qué anda, qué anda? Con Belén Ocaña también estaba allí. Hay algún vídeo que estoy pensando de... El vídeo y estábamos allí todos alrededor. Bueno, aquello fue un acontecimiento. ¿Y se soltó ahí? ¿Ya tuviese suerte? Claro. Hasta hoy. Hombre, Cala Rociero tiene su historia, ¿eh? Sí. Cala Rociero, si pudiésemos unirlas todas, agruparlas todas... Bueno, Alberto va a contar las suyas. Sí. El taburidero de la hermandad va a contar las suyas en el pregón del sábado. Pero claro, Cala Rociero tiene su historia. Mira, pues miren ustedes, la del vicepresidente, la de Juanvi, ¿eh? Lo de su novia por entonces, hoy en día su esposa, su hijo que echa andar en el rocío, eso son anécdotas, anécdotas que, bueno, que tú tienes, pero cualquier hermano de la hermandad, pues tiene también la suya. Y le habrá pasado algo agradable, a lo mejor también algo menos agradable, pero bueno, todo eso forma parte de la vida en sí, ¿no? Sí, es lo que forma parte del rocío, la vivencia. En el rocío siempre hay una vivencia, siempre hay algo que te marca, que llegas y... Yo, a todos los rocieros, a los nuevos rocieros, la primera vez que viene la Virgen, lo mismo que a mí me lo dijeron, y me pasó, yo se lo transmito a ellos, la primera vez que va a ver a la Virgen de Rocío, ella viene a verte a ti. Ella está en procesión y tú estás en un punto, ya sabéis que la Virgen va a un lado o para otro, es su forma característica de andar, y llega a ti, y se te dice, pero bueno, ¿cómo puede ser, no? Y es así. Y le pregunta a la gente, oye, ¿a ti te pasó esto? Pues sí, sí me pasó. Y en el momento en que te mira, pues allá eres rociero. Claro. Ahí eres rociero, aunque te hayan bautizado días de antes, cuando tú estás delante de la Virgen en la calle y te ves, ahí eres cuando dices, ya sí, soy rociero, ya... Ella te acoge bajo su manto y ya no te suelta. Puedes disfrutarlo, Juan, por mí. Muchas gracias. Esta mañana escuchaba yo en una cadena de radio nacional al hermano mayor de la matriz, y decía, la Virgen ya está entronizada, ya está entronizada. Claro, para ellos también ya se va acercando todo, dice, ya estando entronizada, ya esto está cada vez más cerca. El sin pecado, ¿cuándo se entroniza? En la carreta. El domingo. El mismo domingo se entroniza por la mañana antes de salir y ya... Se entroniza y ya... A la apertura de puerta de Santa Bárbara y a la calle. Y a la calle. Y nos vamos. Y vamos que nos vamos, con los rocieros. Allí estaremos nosotros. Juanmi, gracias. Muchas gracias por venir, Antonio. Y por el rato. Por dar nuestra oportunidad de poder hablar del rocío y de contar con la hermandad, evidentemente. Y que nos podáis transmitir todos los puntos que ya habíamos comentado. Y seguiremos haciéndolo. Seguiremos haciéndolo, sin duda. También nosotros somos muy rocieros. Somos muy marianos. Y somos también muy rocieros. Y muy de la Virgen de la Cabeza. Y muy de la Virgen de Villarejo, por supuesto. Por supuesto. Que es la patrona, ¿no? Así que, bueno, las hermandades de Gloria también tienen las puertas abiertas aquí en esta casa. Por supuestísimo. Por supuestísimo. Bueno, pues, señor vicepresidente, futuro presidente, está acantado, está acantado. Más claro que el agua. Más claro que el agua. Salvo que haya otra candidatura y, bueno, y se decida por parte de la hermana, ¿no? Libremente elegirla. No lo sé. Pero yo creo que, tal y como va esto, tienes cara de presidente. Tienes cara ya de presidente, ¿no? Sí, sí, sí. Y don Jesús, día 10 del Corral, dirá, sí. Yo le cedo ese cargo de presidente ya oficial y a mí dejadme. Sí. Dejadme en mis cosas, ¿eh? Porque don Jesús es el presidente de la gestora, ¿no? Entonces es otra responsabilidad más que al pueblo mío, pues, le cayó. Pero bueno, ya está. Lo lleva con gusto y él lo hace por la hermandad también, hace lo que haga falta. Muchas gracias, Juanmi. Antonio, muchas gracias por todo. Bueno, terminamos con, bueno, terminamos la conversación con un paso a publicidad, cinco minutos, menos. Y luego hablamos, pues, ya un poquito de todo, un poquito de todo con los alcaldes, con Juan Lillo y Alfredo Catalán. Alfredo Catalán y Juan Lillo. Hablaremos de la actualidad política, social de Linares y nos centraremos también, evidentemente, en el presidente del gobierno, en esas jornadas de reflexión. Me voy a tomar cinco diitas y luego, se lo van a descontar de la nómina, me han dicho, y luego vuelvo. Y eso será, en cuestión, como digo, de tres, cuatro minutos en nuestra tertulia de alcaldes. ¡Gracias! Gracias por ver el video